¿Cómo le estás pasando? Oscura, pre-descendido Oscura, pre-descendida Oscura, pre-descendido ¿Es cierto que específicamente don Francisco no te reconoció cuando estuviste por allá por Sábado Gigante? Es cierto Oye, aquí te reconocimos en cuanto llegaste Sí, bueno, bueno, ustedes ya sabían, ¿verdad? Que venía con Luclasio Y aparte Otto, Otto, que me hizo el favor de ponerme más bella esta noche Ay, Dios mío, ¿pero cómo le dices? Especialmente para venir a este programa A Oscuras, pero encendida Así me vine Así que este Me has dejado sin palabras Amanda, ¿por qué no vemos un pedacito del video que tenemos para mostrarle a las personas de Amanda Miguel? Y tú nos cuentas un poco de qué se trata lo que estamos viendo Vamos a ver lo que creo que es el nuevo video Ahí está sonando Cuéntame Por lo pronto veo que tienes muy linda fotografía Un galán argentino Ajá Ahí estoy, la hacía como ven ¿Y cuál es el concepto del video? ¿Cuál es la historia detrás del video? La historia detrás del video es que es un amor tal y como dicen ahí, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahí en ese video? Que es tan fuerte que incluso se prende fuego el cuarto, ¿no? ¿Tú hiciste la producción de este video en México o en Argentina? En México En México Con Benny Corral ¿Es cierto eso que dicen de que nadie es profeta en su tierra o tú sientes que tú has ganado el mercado argentino y te sientes conforme con el resultado del mercado argentino? Bueno, en Argentina me conocen, saben perfectamente quién es Amanda Miguel Quizá no tenga en Argentina el éxito que tengo en México porque yo empecé mi carrera en México y realmente México es el público que me hizo Amanda Miguel, ¿no? Interesante De todas maneras en Argentina, en todos lados, me ven, claro, tiene que ser con pelos, con rulos Sí, ¿no? Si se quitan los rulos Sí, 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 entonces Lancelot es al revés, a Lancelot cuando se pone el pelo lacio lo reconocen en todo sitio Oíme Pero entonces, ahora yo creo que va a ser un gran momento porque este disco está saliendo en toda América Déjame mostrárselo Y en Europa también Déjame mostrarles el disco para que vean cómo es Amanda Miguel ¿Y se llama el disco? El disco se llama Amame Una Vez Más Amame Una Vez Más El aplauso este es para Amanda Miguel Vámonos a comerciales y yo me quedo aquí conversando con Amanda Y ustedes se quedan con una oscura, espero encendido Si te gustó lo que viste, suscríbete al canal y mira en la descripción cómo seguirnos en todas las redes sociales